Buenas, buenas, buenas. Abre la ferretería. Sí, ¿por qué? Porque, mirá, tengo una pinza, tengo una pico y loro, tengo un destornillador, tengo una francesa, nada. Tengo todo. Pero, ¿por qué? A ver, si vos tenés que ir a una ferretería, tenés que ir a una casa de herramientas y buscar uno por uno, tal vez pierdas tiempo o te vuelva más loco de lo que estás y no sos un crack de la materia como lo soy yo, ¿no? Pero Baco tiene la solución y Baco te dice, pará, mirá, yo tengo kits. Kits completitos para que vos puedas llevarte las herramientas que no pueden faltar en tu casa. Que tienen razón. Entonces, ¿qué logra Baco con esto? Primero, un detalle. Armarte una linda cajita con los productos que necesitas y con la yapita, con el valor agregado de regalarte destapadores, ¿no? Para la botellita. Segundo, te soluciona el problema lo antes posible. Y tercero, bueno, evita que mires otras marcas. Bueno, detalles y valor agregado. Es lo que tiene Baco en este combo para que vos puedas solucionar los temas lo antes posible.